¿Qué es la dirigencia nacional? En la situación de haberlo conformado ya desde el año 2018 que se aprobó, tenía que haberse ya… Sí, hombre, y que no le movieron nada, ¿verdad? No, no, no dio un solo peso. Ahora, tú señalas una palabra, ella fue víctima. Bueno, víctima de sí misma. Víctima de su propia ambición, obviamente. Pero no es errónea la pretensión de una transformación, de un cambio, utilizando a los mismos personajes de siempre. Porque, bueno, pues la señora con este manejo nada claro de los recursos, no hizo sino copiar lo mismo que hemos visto se hace en Pemex, lo mismo que vemos que se hace inclusive en la propia presidencia de la República, en donde los números no salen a la luz, no se presentan los informes correspondientes, no sabemos hasta ahorita cuánto han gastado en cada una de las obras, de las insignes, ¿verdad? Y tampoco vamos a conocer hasta dentro de cinco años cuánto costó realmente el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, uno se pregunta si en el entorno de Jade Colpolewski hay la suficiente calidad moral, ¿verdad?, como para cuestionarla. Aunque no deja de ser verdaderamente una desgracia que a año y medio de haber alcanzado la presidencia, a escasos tres años de haberse formado, pues Morena, que representaba la esperanza de 30 millones de mexicanos, caiga en una situación de corrupción tan burda, tan dañina para los morenistas, como para quienes confiaron en ellos, ¿no? Yo creo que cualquier tipo de situaciones que se están dando en el partido, un partido mucho muy joven, y que en menos de seis años alcanzó la presidencia de la República, no solamente porque fue partido. Bueno, fue partido, vamos a decir, de manera normal, entre comillas, se le puede llamar un partido político, pero en realidad Morena no tiene una vida partidaria todavía. Morena todavía no asume sus funciones como partido político. Morena no asume susstrontas. Morena no asume su factor. Morena no asume suscríbete al canal.